parlamentaria, Susel Paredes, dijo que el ministro de Defensa, Walter Ayala, no puede seguir en el cargo, pues aseguró que su presencia genera un problema al propio presidente de la República, Pedro Castillo. Siempre ha habido presiones. ¿Tú me vas a decir a mí que Fujimori no tenía injerencia en los ascensos? Hazme el favor. ¿Tú crees que Alan García no tenía injerencia en los ascensos? Hazme el favor. Entonces, esto siempre ha pasado. No debe pasar. No debe pasar. Esto tiene que solucionarse por ley. Y lo que sí es cierto es que este ministro de Defensa no está preparado, no conoce, no tiene capacidad negociadora, no sabe hablar con la gente, es un irrespetuoso y no puede seguir en el cargo de ministro de Defensa. En realidad, yo creo que muchos oficiales y oficiales en retiro estarán muy molestos con su presencia. Entonces, así como le hemos dado la confianza a la Premier, así le decimos a la Premier que el Congreso hará su tarea de control político separando a estos, por lo menos a estos dos, que de verdad son un problema para el propio presidente.